Todos solemos tener algún vínculo con prácticas artísticas, fotografías, obras de teatro, conciertos, grafitis, películas, pero no solemos preguntarnos tan a menudo qué rol juega el arte en nuestra vida. Sin duda podemos pensar en varias dimensiones de nuestra existencia en que las artes ocupan un lugar relevante. Estas aparecen en contextos políticos, éticos, religiosos, recreativos, culturales, entre muchos otros. Si bien el arte cumple muchas funciones y papeles no parece ser reductible a ninguno de ellos. Si intentamos asignarle un rol o una serie de roles fijos veremos que nos quedaremos muy cortos en nuestro análisis. Los modos en que podemos relacionarnos con el arte, en que puede significar algo para nosotros, en que puede ser un elemento valioso en nuestra vida, no pueden agotarse en un listado ni pueden ser estipulados de modo dogmático inmutable. En un intento por pensar sobre este tema y esta pregunta, los invito a que exploremos algunas aproximaciones filosóficas a este tema, a esta pregunta por el rol del arte en nuestra vida, de la mano de algunos pensadores que han coincidido en que el arte es una pieza central de la experiencia humana. Es innegable que las artes pueden ser un medio de distracción, de sortear el aburrimiento, de simple esparcimiento y de descanso, como lo es en muchas ocasiones la sintonización de alguna película o la asistencia a algún espectáculo. Otras veces consumimos algunas obras de arte en modo turístico, como cuando vamos a un museo y nos fotografiamos junto a las piezas más icónicas o los edificios más insignes de una ciudad o de una época. O como cuando consumimos capítulos de una serie televisiva como si fueran papas fritas, uno detrás de otro atiborrándonos de estímulos. En sí mismo no tiene nada de malo que sintamos curiosidad por algunas obras célebres ni que queramos divertirnos y destensarnos viendo una comedia. Pero ciertamente hay otros modos de acercarnos a los fenómenos artísticos, en los que se ven comprometidas de un modo especial nuestra atención, sensibilidad, imaginación e inteligencia. En ciertas ocasiones la película, la novela o la escultura no es vista como un objeto a consumir, no es vista como un producto más para satisfacer una necesidad como la comida, el vestuario o la entretención, sino como un objeto singular que justamente se caracteriza porque nos permite establecer con él un vínculo más allá de las operaciones que dominan muchas veces nuestro día a día, mecanizadas y automáticas. Las prácticas artísticas pueden estimular nuestras ideas, problematizar nuestras creencias, hacernos prestar atención a algo que solía pasar desapercibido sobre los seres humanos, la sociedad en que vivimos, las dinámicas en que nos relacionamos con los demás, con el medio ambiente, los animales, la tecnología, etc. Para el filósofo Immanuel Kant, un aspecto que distingue la experiencia estética de otro tipo de vivencias es el desinterés. Dice, solo y únicamente la del gusto por lo bello es una complacencia desinteresada y libre, pues ningún interés, ni el de los sentidos, ni el de la razón, fuerza la aprobación. Un objeto de la inclinación y uno que es impuesto para ser deseado por una ley de la razón no nos deja libertad alguna para hacernos de él un objeto de placer. Todo interés supone una necesidad o la suscita y como fundamento de determinación de la aprobación ya no permite un juicio sobre el objeto ser libre. En otras palabras, nuestra voluntad cobra interés en presencia de objetos agradables, placenteros, útiles o buenos. Pongamos por caso un plato de comida o un celular. Esos objetos pueden conmover nuestros sentidos y nuestros deseos. Incluso en presencia de una acción noble o bondadosa, nos vemos estremecidos por el respeto y nos vemos inducidos necesariamente a un juicio de aprobación moral y racional. De hecho, podemos desear comportarnos nosotros mismos de ese modo. En cambio, la complacencia que tiene lugar por la representación de una obra de arte no cobra ningún interés por la existencia del objeto, su posible uso, función o aprovechamiento por parte del sujeto, y además es un tipo de placer que no está regulado por una pauta objetiva. El disfrute que proporciona la belleza o la estilización artística implica sustraerse de las lógicas interesadas que dominan nuestras interacciones cotidianas con los objetos para dar lugar a un goce que no sigue reglas establecidas. En general, los objetos los queremos para comerlos, poseerlos, usarlos, comprarlos o incluso conocerlos. Ante una obra de arte, la experiencia auténticamente estética inclinaría a entablar con ella una relación libre y no considerar esa obra como una mercancía, como un producto útil cuya existencia nos incumbe y nos sirve de cierta manera. Con el arte es posible entablar una relación lúdica, imaginativa y no normal. Por ejemplo, si contemplamos el majestuoso Taj Mahal, desde el punto de vista estético, Kant nos diría que no debemos preguntarnos si acaso esa construcción constituiría una buena vivienda para nosotros, si sería cómoda, si nos gustaría tenerla, si acaso es justo gastar tantos recursos en la construcción de un edificio como ese, con el trabajo y el sufrimiento de muchos trabajadores, si acaso es conveniente levantar una construcción de tal magnitud en determinado entorno natural, o preguntarnos, por ejemplo, cuáles son las proporciones matemáticas de tal edificación. Ese tipo de cuestionamientos nos inclinan a juicios de aprobación o reprobación con sede en la razón y en los sentidos. Pero respecto a la experiencia estética, Kant solo quiere saber si acaso la representación del objeto va acompañada de una satisfacción despreocupada de cómo puede influir en nuestros deseos, en nuestras pasiones, necesidades e incluso en nuestros valores. En definitiva, una satisfacción libre de deseos físicos, intelectuales, morales, económicos, etcétera. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer, que se consideraba un continuador de la obra kantiana, está plenamente de acuerdo con Kant con el estándar del desinterés para la experiencia estética subjetiva, pero desde una vereda completamente diferente. Para Schopenhauer, el arte es una vía de conocimiento objetivo, es decir, sus representaciones nos informan sobre el carácter y la esencia del mundo, dicen cómo es auténticamente el mundo. Pero además de este componente cognitivo, el autor pone de relieve el componente subjetivo del placer estético, un tipo de goce que justamente no despierta nuestro interés. Por lo tanto, una experiencia estética no mueve nuestra voluntad. Esto es, las emociones, apetencias y anhelos que diariamente nos asolan. Por el contrario, las obras de arte ofrecen una oportunidad de contemplación, que nos emancipa por unos momentos de los afanes y las preocupaciones de la vida. Por unos instantes, sumergidos en la lectura de un poema o en presencia de una pintura, nos liberamos de los deseos que tanto nos esclavizan. Las necesidades biológicas, la búsqueda de dinero, distracciones, éxito, amor, likes, seguidores, etc. El torbellino de nuestra vida es sustituido por una contemplación apacible y lúcida. Vemos con claridad el mundo, pero como si no perteneciéramos a él. Ese estado de apaciguamiento de todo deseo y de todo rechazo es concebido por el autor como un momento efímero de dicha, en el que uno se funde con el objeto y pierde su individualidad. De hecho, para Schopenhauer, la posibilidad de complacerse con el arte es signo de ser un ser humano poco corriente. El autor piensa que la mayoría de las personas solo buscan las relaciones que pueden tener las cosas con su voluntad, y si no la tienen, se decepcionan porque esas cosas no les sirven para nada. La belleza, para quienes sepan apreciarla, puede mostrarnos otro tipo de existencia, no centrada en el desear, en el tener y en el obtener. Dice Schopenhauer, el verdadero problema de la metafísica de lo bello se puede formular de manera muy simple. ¿Cómo es posible el agrado y la alegría en un objeto sin referencia ninguna de éste a nuestro querer? En efecto, cada cual siente que la alegría y el agrado en una cosa no pueden nacer en realidad más que de su relación con nuestra voluntad, o como gustamos de expresarlo, con nuestros fines. De modo que una alegría sin excitación de la voluntad parece ser una contradicción. No obstante, está totalmente claro que lo bello suscita en cuanto tal nuestro agrado, nuestra alegría, sin tener relación alguna con nuestros fines personales, es decir, con nuestra voluntad. De este modo, al aparecer la captación estética, la voluntad desaparece totalmente de la conciencia, más ella es la única fuente de todas nuestras aflicciones y sufrimientos. Lamentablemente, este hechizo pasajero puede y de hecho se rompe fácilmente por la interrupción de una contingencia de la vida, por falta de tiempo o porque el interés se cuela en la experiencia estética. La inteligencia y los sentidos entonces vuelven a volcarse en las inquietudes personales y privadas. Por ejemplo, puedo estar viendo un precioso bodegón, pero de repente me interrumpe el sonido de WhatsApp o me entra el hambre al ver esas frutas tan ricas y suculentas. O puedo estar viendo una fotografía en Instagram realmente bella, muy bien lograda, que logra capturar mi atención estética y logre que me ensinisme en ella. Un momento después quizá me salte la inquietud por no tener fotografías tan bellas en mi propio Instagram, por no haber viajado a determinados lugares, con lo que se activa de nuevo la vanidad. Se estimula el resorte de la individualidad egoísta, la búsqueda de reconocimiento social, la preocupación por los bienes, por la apariencia. Y en esto se desvanece la tregua que el placer estético había ofrecido al querer. Por su parte, Friedrich Nietzsche, pese a concordar con Schopenhauer en la prominencia y en la relevancia estructural del arte, considera que su postura da muestras de un cansancio vital, de una actitud resignada. Para él el arte es un estimulante de salud y de vida y no un narcótico calmante. Para Nietzsche, lejos de ser un elemento que apague nuestra voluntad y nuestros intereses sensibles, la meta de la belleza es la seducción a existir, de modo que nos invite a sentir más intensamente incluso nuestra dimensión corporal. El arte estimula y excita los deseos en lugar de extirparlos, al menos en los que él considera que son individuos superiores, joviales y fuertes. En definitiva, la experiencia artística debiera llenarnos de energía, de salud, de ganas de vivir, en lugar de suspender el universo de nuestros afectos y de nuestra personalidad individual. ¿Les ha pasado que escuchan una canción que despierta todos sus sentidos? Quizá una pieza de flamenco, que destina sensualidad, fuerza y pasiones. O aunque no sé qué habría pensado Nietzsche sobre estos estilos de música, una canción de trap o de reggaetón, que invitan a conectarse con los deseos, los afectos, las sensaciones físicas, el cuerpo y el movimiento. En contra de la perspectiva del desinterés defendida por Kant y Schopenhauer, Nietzsche señala, Schopenhauer ha descrito solo un efecto de lo bello, el efecto calmante de la voluntad. Pero ¿es este siquiera un efecto normal? Stendhal destaca otro efecto de lo bello. Lo bello promete la felicidad. A él le parece que lo que de verdad acontece es precisamente la excitación de la voluntad, del interés por lo bello. Y no se le podría, en fin, objetar al mismo Schopenhauer, que también a él lo bello le agrada por un interés, incluso por el interés del torturado que escapa a su tortura. En esta línea, entonces, acusa a Schopenhauer de caer en su propia trampa, porque lo que habría buscado en el arte es un consuelo y un remedio del dolor, un propósito que distaría mucho de ser desinteresado. Por ofrecer una última perspectiva, pensemos en la potencialidad del arte para promover cambios sociales, políticos, valóricos y culturales. En ese sentido, podemos concebir las prácticas y las experiencias artísticas como algo que tiene una clase en el interés, pero ya no solo individual, sino colectivo o social. El arte puede ser un espejo de lo que somos, de lo que podemos ser y de lo que queremos ser. El arte nos permite, además de conocernos, intervenir y transformar la realidad. Las prácticas artísticas, del tipo que sean, pueden inspirar ideales de lucha por la justicia, en el reconocimiento de derechos sociales, pueden promover la pelea contra la opresión, la violencia, la intolerancia y el adoctrinamiento. Sin duda, el arte comprometido o consciente de su responsabilidad social no necesariamente está alineado con un programa de militancia política. Muchas veces, el arte opera subirtiendo y desautomatizando maneras de mirar y juzgar que nos parecían obvias, fijas e incuestionables, así como ciertos órdenes y estructuras de poder. Como conclusión, me parece de suma importancia reiterar la futilidad y la pobreza de intentar ceñir las posibilidades y potencialidades de lo artístico a márgenes fijos. Sin duda, las posibilidades de relacionarnos con el arte son tan fluidas y dinámicas como las posibilidades creativas del arte mismo. Las perspectivas y lecturas posibles desbordan los imaginarios teóricos y nos permiten torcer, problematizar y pervertir las lógicas habituales de inteligibilidad. No obstante, podemos aventurarnos a pensar nuestro vínculo con las artes. Podemos aventurarnos a pensar en la influencia que tiene el arte en la forja de nuestro carácter sentimental, estético, intelectual, ético, etc. No es un ejercicio vano reflexionar en cómo las artes son un reflejo de cómo percibimos y comprendemos el mundo y también cómo las artes son un agente de modificación de esos modos en que percibimos y comprendemos el mundo. ¿Estás de acuerdo con los autores que revisamos hoy? ¿Crees que el arte efectivamente tiene una incidencia poderosa en nuestra mentalidad y en nuestro modo de ver el mundo? ¿Te parece que la experiencia estética que tiene lugar frente a una obra de arte es idéntica a la que tiene lugar frente a la belleza de la naturaleza, por ejemplo? ¿Crees que lo grotesco y lo feo tiene un valor estético? Te invito a pensar sobre estos y otros problemas relacionados con la consideración de las artes. Gracias por ver el video.